Para PFSports estamos con Augusto Arguello, jugador del club 6 de enero. Augusto, ¿qué te pareció este partido? Partido muy reñido, difícil que no se pudo ganar de local. Queríamos dejar todos nosotros y sacar la victoria, pero lastimosamente no se pudo. ¿En lo personal, qué te pareció tu rendimiento? En lo personal no rendí este domingo, no fue mi domingo, mi semana no fue. Pero peleaste muchas pelotas, corriste bastante y eso es lo que te viene pidiendo el profe. Sí, eso es lo que siempre me pide el profe, pelear cada pelota, cada pelota dividida, dar todo de mí, pero no fue mi domingo, como ya te digo. ¿Por qué te parece que el equipo no está pudiendo lograr los resultados que quieren? Y actitud creo que nos faltan, meter más actitud de local, porque de visitantes nos vamos y sacamos más resultados que de local. ¿Hoy les costó solamente poder sostener ese resultado que estaban teniendo? Sí, no costó, pero cosas de fútbol como se dice. Y luego con la expulsión del rival, ahí otra vez tiraron todo arriba, intentaron buscar el tercer gol de la victoria. Y sí, dimos todo nosotros, pero cosas de fútbol no quiso hacer. Agradecemos tu tiempo, Augusto. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí teníamos las palabras de Augusto Arguello, jugador del Club 6 de Enero para PFSports. PFSports, el campeón en audiencia.